Voy a cantar unos versos que todos van a escuchar De unos valientes de China que aquí voy a recordar La mayor parte a balazos desmarcaron su final Al primero que recuerdo Víctor Cantú Villarreal Tenía dieciséis cumplidos, se fue pa' no regresar Lámpara de gas butano, la que usaron pa' irse mal En un fatal accidente como los voy a olvidar Se toparon con la muerte, Héctor Cantú y Lito Leal Guadalupe hermano de Héctor había muerto un mes atrás Sonaron siete balazos matando a Rafa Molina Y al poco tiempo su primo que era Mauricio Molina Lo matan cobardemente, se fue a hacerle compañía A León el Garza mataron en una forma muy rara Aunque había muchos rumores, la verdad yo no sé nada Igual matan a un bragado, Javier Cantú la venada De los que allí se juntaban, recuerdo a Arnulfo Rodríguez Martín García, alias La Rabia, y a Isidro Martín Esteller También a Rámez González, y el que mató en bravo al nene El papel se está acabando, imposible nombrar todo Ellos ya van por delante, así es el mundo y ni modo Saludos a los que quedan, León el Cantú y Mario el Toro Adiós pueblo de valientes, un hombre con fuerza suena El que amable allí se porta, le sirven a manos llenas Pero si abusa el amigo, otro día campana suena Y la financiera un hombre con fuerza suena Gracias por ver el video.